Música Déjame Mírame Déjame 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 Mírame 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 Tu estómago Todo lo que tocas Lo vuelves mierda Te aplacas O te aplaco Mírame y déjame Mírame Aquí el gasto encerrado Caerica se ve más bonita El boca cerrada, una mosca. ¿Campagas o campagos? Esto es lo que se dice. El boca cerrada, una mosca. Y aquí el gato es cerrado. ¿Campagas o campagos? ¿Campagas o campagos? ¿Campagas o campagos? El hombre llega hasta que no la mujer lo permite. No me toques con tus manos, estomago. Déjala en paz. Calentíname o déjame. Calladita te ves más bonita. El boca cerrada, una mosca. ¿Campagas o campagos?